Presidenta, colegas diputados, necesito manifestar, estoy totalmente en contra de que se le esté proponiendo dar dinero a la UNACHI o creando instituciones, creando más cosas que... Señores, en este momento, con tantos cuestionamientos, el país que está a punto de arder en llamas paqueten presentando a huevazones. Señores, necesitamos que esta asamblea esté conectada con la realidad de lo que vive el país. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el proyecto que tenemos que presentar acá? Disminución de la planilla, recorte a privilegios, todo lo que es privilegio eliminado, planilla, esta asamblea puede funcionar con menos de la mitad del presupuesto que tiene, eso es lo que necesitamos, esa debe ser la prioridad, hacia allá tenemos que caminar. Continúa en el periodo de incidencia.